Hola amigos, bienvenidos todos a Corazón Turco. El día de hoy les traigo la biografía de la guapísima actriz que sale en la serie Tierra Amarga. Me refiero a Hilal Altunbilek. Bueno, ella es una actriz turca de series de televisión y cine que nació el 11 de febrero de 1991. Es signo acuario. Tiene actualmente 30 años. Nació en Izmir, Turquía. Tiene ojos verdes y cabello castaño oscuro. Mide 1.68 y pesa 50 kilos. La familia de Hilal es de Kosovo. Y bueno, desde su educación primaria estuvo interesada en las artes escénicas como es el teatro. Comenzó a actuar mientras estudiaba la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Ege. Entró en un concurso de belleza y obtuvo el lugar en el top 5 de las más bellas. De ahí se convirtió en modelo. Entre 2009 y 2010 estudió actuación en Muzdad Gezen Art, Center en Estambul. Tuvo su primera experiencia en televisión en la serie Der Insular en el 2011. También interpretó al personaje de Özlem en la serie de televisión Karagül, que se transmitió en 2013. En el 2016 interpretó al personaje de Nil en la serie Life's Love, Hayatmin Ashqiu. En el 2018 interpretó a Zuleyha en la serie de televisión Tierra Amarga, Bir Samalar Shukurova. Teniendo un gran éxito y aceptación, no solo en Turquía, sino también en bastantes países de alrededor del mundo. Ese mismo año interpretó el papel principal junto al actor Engin Akurek en la película de suspenso y trama Children's Anna Emanet. Y bueno, aunque es bastante nueva en cuanto a experiencia televisiva y en cine, bueno, pues también se dice por ahí que ella es una de las caras más bonitas de Turquía. Incluso se le ha relacionado su parecido con la actriz hollywoodense Angelina Jolie o también con la supermodelo Adriana Lima o bien hasta con la cantante Rihanna. ¿Ustedes qué opinan? Por cierto, aquí les dejo sus redes sociales para que la sigan. Hablando de cómo es ella, bueno, pues se presume que es una chica muy trabajadora y muy alegre, pero hasta cierto punto conservadora. Confiesa que sufre mucho haciendo las escenas de amor frente a las cámaras, sobre todo las más subidas de tono. Gilal ha participado en diversas campañas publicitarias. Hablando de su vida amorosa, bueno, pues tuvo un romance con el hijo del gran cantante turco y actor Ibrahim Tatlises que se llama Ido Tatlises. También dicen que tuvo un romance con Firat Tauruloglu, ya que se le vinculó con este actor mientras grababan la serie Tierra Amarga, pero desmintieron su romance. También se dice que tuvo un romance con Gurú Aidoan, donde se le tomaron fotos infraganti tomados de la mano. ¿Ustedes qué opinan? Pero actualmente se le ha visto tener un romance con el escritor Metin Jara. Si ustedes no saben quién es este hombre, les cuento que fue novio de la supermodelo brasileña Adriana Lima. Y así como lo oyen, Metin, después de unos largos años con Adriana, prefirió dejarla por una chica turca. Así es, por Gilal. Y bueno, por aquí yo tenía un videíto de las cirugías estéticas que se han hecho las actrices turcas y también aparece Gilal, ya que se dice que es amante del bisturí. Ha tenido varias operaciones tanto en cuerpo como en rostro. Amigos, espero les haya gustado mucho esta biografía. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos veremos pronto con otro actor más. Déjenme en los comentarios cuál actor les gustaría ver. Un beso, los quiero. Bye.